Aún saboreando este sabor amargo, valga la redundancia, que dejó esta libertad absurda que aconteciera antes de comenzar la feria, en el periodo que estamos, por la decisión del juez Porfirio Acuña, que inexplicablemente y con unos argumentos muy endebles, en muchas hojas, 147 hojas, páginas, para justificar lo injustificable que es dejar libre a un abusador, a un violento de género, en donde para el señor juez no existe la violencia de género, no la persona, a pesar de que contradiciendo lo que dijo la pericia del CIF, psicológica y psiquiátrica, de que es un sujeto psicopático, un psicópata, que anda suelto y que ya tiene muchos antecedentes, para el juez esto no significa nada, tampoco existe el abuso sexual, que había sido denunciado por la víctima antes de morir, un abuso sexual confirmado y corroborado por los, con acceso carnal, corroborado por los profesionales médicos y también psicológicos, entonces muchas, es muy endeble la respuesta que da el juez de garantía Porfirio Acuña, que obviamente, por supuesto, hemos trabajado ya en la oposición, que habremos de presentar cuando volvamos de feria, el primer día hábil, como así también en conversaciones con la fiscalía, el señor fiscal, el doctor Costilla, manifestó que también hará lo propio, oponiéndose a la libertad de este sujeto, peligrosísimo. Bueno, había trascendido que los elementos probatorios de abuso sexual no eran suficientes, ¿esto es así? ¿Qué es lo que dice? Tenemos hematomas, tenemos los dichos, se han citado a los médicos de la maternidad, que la asistieron en la primera, en la oportunidad de la denuncia que hizo María José, también a médicos, médicos peritos que acudieron con su ciencia y dieron pormenorizado detalle de por qué se habla de una resistencia que opuso la víctima. Hay moretones, hay videos también, un video que el señor juez interpretó en contra de nuestra asistida, donde claramente las palabras que dice en la primera oportunidad, en la segunda oportunidad, la víctima es un no, no, mientras es sometida a golpes, a cachetadas, un video violento que causa indignación, no solamente, obviamente, a quien la está asistiendo, como en este caso en mi persona, sino también a todas las mujeres.